Fue un arranque muy bueno, mucha gente y yo creo que todos estos 23 días que faltan va a estar así, muy llena y sobre todo va a haber una derrama económica muy buena para la ciudad y esperemos que también ese porcentaje de ocupación en nuestro sector, en el sector hotelero también suba y pues bueno yo creo que es uno de los atractivos como lo habíamos platicado anteriormente, la Feria Nacional Potosina, entonces pues todavía hay que hacerle mucho ruido para que la gente venga y venga a San Luis Potosí a visitarlo y como luego el eslogan que tenemos de pasadita, también conozca las otras zonas que tenemos aquí en el estado. Por ejemplo hablando de una meta de 7 o 8 millones de visitantes en este año, ¿qué se puede superar? Bueno, lo que pasa que con ese tipo de artistas, con ese tipo de... pues yo creo que lo deben de superar y pero sobre todo que no nada más vaya la gente a ver al artista, que también visite la Feria, visite los restaurantes, visite los pabellones y que haya esa derrama económica, sobre todo que quede en la entidad. ¿De cuánto es este tipo de artistas? Mira, de rama yo no me gusta, porque es muy difícil, un porcentaje de ocupación ahorita, nosotros andamos sobre un 52% full, entonces esperamos un 20% más, o sea que quedaría más o menos sobre el 62, 65% en la capital y vamos el martes, estamos en Valles esperando que ya los paráfis todos estén abiertos para que esa derrama sea en todo el estado. ¿Usted cree que sí hubo una afectación finalmente por el asunto de la actividad y todo esto, o fue algo así incidental? Es que, qué bueno que llueva, ahora sí que hay que poner a San Alberto, ya se llenaron las presas, los jardines rejuvenecieron, los parajes de la Huasteca otra vez tienen agua, yo creo que hay que tomarlo por el agua. ¡Gracias!